Hey que tal amigos de youtube sean todos bienvenidos a un video tutorial en el cual les enseñare a como convertir su personaje a miniatura o a bebe o a ser chiquito como muchos le llaman Este es un truco gente un tutorial para hacerlo completamente gratis ya saben que pues existen maneras también pagando robux comprando ciertos avatars Puedes hacer que esto sea posible pero el dia de hoy les trae un tutorial completamente gratis Asi que pues que nada chicos queria decirles no olviden dejar su like deja tu like en este video De todas las personas que dejen su like y se suscriban y se vayan en los comentarios les voy a estar repartiendo robux Asi que si tu te quieres comprar despues el avatar que esta quieres ganar estos mil robux pues simplemente tienes que hacer eso Entonces pues nada chicos a todos los que esten haciendo eso les voy a estar mandando mil de robux en este video Entonces vamos a hacer esa rifa Lo unico que les pido chicos es de que dejen su like se suscriban activen las notificaciones y se vayan en los comentarios y ponen no se buen video el signo de mas lo que sea Yo me voy a ir comentario por comentario obviamente recuerden unirse a mi grupo de roblox y pues voy a copiar su nombre de roblox y vamos a irnos asi Comentario miren esta persona nos trae dentro de mi grupo de roblox Pongan comentarios positivos a ver vamos a sacar otro ganador este miren este gracias andro y ahi pone un mensaje positivo Vamos a copiar su nombre y vamos a pegarlo por aca a ver vamos a borrar el 8 ahi esta perfecto Y amara felicidades acabas de ganar Bueno a esta persona como es del video anterior en el video anterior estamos rifando varios ganadores de 100 En esta ocasión pues yo digo que saquemos uno miren ah pide verificación Ahora roblox se volvio super seguro a ver vamos a poner la verificación chicos vamos a poner los codigos Tengo que entrar aqui vamos a poner esto a ver el codigo es ok A ver ahi esta perfecto y como pueden ver chicos pues les pagamos ahi Pues como les digo en esta ocasión vamos a sacar ganadores no se ustedes digan 2 de 500 Ahi pongan en los comentarios o 4 de 250 robux comentenmelo ahi Y pues igual si veo muchos apoyos muchos likes pues aumentamos el premio Y bueno pues vamos a comenzar con el tutorial del dia de hoy chicos Para comenzar pues simplemente como les digo este tutorial no van a ocupar robux Asi que simplemente tienen que seguir los pasos que les voy a dar a continuacion En la descripcion del video chicos en la descripcion y en los comentarios les voy a estar dejando un link Que va a decir consigue avatar aqui en la descripcion y en los comentarios Puesto a que vamos a necesitar que canjeen un avatar que pues esta disponible esta oculto Y hay una manera de conseguirlo les voy a dar los pasos a continuacion Ustedes simplemente entran al enlace que van a tener en la descripcion Y ya que esten por aca chicos los va a estar mandando directamente aqui a Gaming Tech El cual es patrocinador del canal y pues tiene un monton de tutoriales Y cada vez que sale lo nuevo ahi lo sube Igual tambien esta regalando tarjetas de regalo de la gift card de roblox Asi que bien pendientes por alla Pero bueno ahi entran y bajan un poco Aqui te explica todo el tutorial etc etc Pero el accesorio esta aqui chicos Es este avatar ustedes lo tienen que canjear chicos Lo canjean Aqui simplemente pues le dan en comprar como pueden ver el precio es completamente gratuito Y pues lo dan en obtener Y pues nada chicos ahi lo tenemos rapiditimo Rapiditimo Y pues aqui lo unico que tienen que hacer es equiparlo Miren vamos a ir a hacer el tutorial Y bueno pues ya es lo que lo hayan canjeado Se meten aqui al editor de avatar Y pues tienen que cargar las extremidades De el item o bueno del paquete de De que acabamos de canjear Se ponen las extremidades Que son las extremidades? Pies, manos Lo unico que no tienen que cargar son el torso Y lo que tienen que hacer es meterse aqui al mercado de roblox Y van a buscar Aqui en personajes Bueno no personajes no Bueno si tambien buscan Este, el avatar de mujer Y pues tienen que ponerse el torso De este avatar Que es este Solamente tienes que entrar a cuerpo Torso Ya que hayas canjeado el torso de mujer Y equipalo Es gratis tambien Asi que pues pone torso de mujer Y pues pueden ver De que ahi va a cargar Vamos a cargarlo A ver como se mira Igual pueden calar los torsos que tengan Hay uno que es el de chica Creo que el de chica le queda mejor Ahorita vamos a ver Este es el de mujer Miren como me miro chiquitito Y pues vamos a poner el de chica A ver como se mira Es uno de estos dos De mujer o de chica Ustedes pues escogen el que mas les guste A ver vamos a quitar Ponerlo Vamos a ver Toda falta un paso chicos Que tenemos que completar Para que todavía se mire mas perron Miren ahi esta Y se mira mejor Y se mira mejor con el de chica Entonces vamos a entrar A escalado chicos Y aqui en tipo de cuerpo Recuerden deben de tenerlo en R5 Y pues esta es la configuracion Que deben de tener En altura Tienen que dejarlo en 0 O sea o bajarlo lo minimo En anchura Lo ponen en 90 Y en cabeza 95 Y asi Entonces les va a quedar El personaje asi bien chiquito Y pues este es el truco Para ser bebe Para ser pequeño Para ser el mini Pues o un niño Como quieras hacerlo Y pues ya tu personaje Va a ser chiquitito Entonces Bueno chicos Les traigo este truco Vayan a canjearlo Recuerden el accesorio Solamente va a estar disponible Por tiempo limitado Asi que de igual manera Dices ah es que ahorita No quiero ser bebe Corre a canjearlo Porque despues ya no se va a poder canjear Asi que pues corre Y pues el link Lo van a tener en la descripcion Entonces por nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la proxima Adios